Yo me vine a enamorar con una superstar y así creí que era por siempre Hoy tiene un amor igual y creo que estoy demente Quiero escribir a otro guión, otra película que no acabe como esa historia Que hoy la guardo en mi interior, se pierde en mi memoria Y entonces, hey, qué cosa es esta Hollywood me abrió los ojos, me cerró las puertas Y entonces, hey, qué cosa es esta Buenos días Colombia, ya se me acabó la fiesta Y él se comunica más con alguien más allá que solo viene a hacerle daño Y vuelve con su magia a ver si viene algún engaño Y entonces él se va en la cabeza como seis veces diarias Y cree que se parece a Charlie Si es que se despierta, ojalá que encuentre a alguien Y entonces, hey, qué cosa es esta Esto no es el virus, creo que se extravió su flecha Y entonces, hey, qué cosa es esta Buenos días Colombia, ya se me acabó la fiesta Y vuelvo tarde al alba Como el imbécil que pierde Como el que vuelve a ver si encuentra más Y nunca hay más Nunca encuentro nada más NoE4 Vamos A ver si encuentra más Y entonces, hey, qué cosa es esta, Hollywood me abrió los ojos, se extravió su flecha. Y entonces, hey, qué cosa es esta, buenos días Colombia allá. Se me acabó la fiesta.